La mesa está servida. Iniciemos la mañana con La Tacita de Café, al aire por Radio Universidad. En Saltillo, los lunes a las doce del día. Así que a mi público querido de Saltillo y de Torreón, les mandamos un fuerte abrazo también a las ciudades circunvecinas, que cuando llega la señal del FM, nos han escrito de Viesca, de Parra, de algunas otras partes, bueno, de Parra no es cierto, en Parra no nos llegamos, pero sí de otras partes que nos escuchan por internet, a través de la página de la WADE, que es WADE.MX, diagonal, radio, y ahí usted encuentra la de Torreón y la de Saltillo, escúchala de su preferencia, pero escúchala de nosotros también, por favor. Y les recuerdo que en YouTube estoy como Jorge Sadi, jugando al video, ahí va a salir la imagen de este programa, junto con la persona, el invitado, para que lo conozca, y también estamos en Spotify como La Tacita de Café, 89.5, y en Anchor. Y ya de ahí también lo puede buscar en iTunes, y de todos lados, es más, abra el botalo, y ahí estoy también yo, para que usted me encuentre. Es más, hasta en TikTok, ya abrí un TikTok para que salga este programa por todos lados. Así que, sin más preámbulos, vámonos a la sección de charlas de café, porque la invitadaza que tengo hoy, poetiza como ninguna, es, es, yo, yo, yo la veo así como una sorponenés nueva, este, reencarnada, pero ahorita, ahorita le platico un poquito de ella. Vámonos, Marco, este, ah, me vas a matar, Víctor, Víctor encontró ese saltillo, vámonos a charlas de café. Charlas de café, con aroma y sabor, seleccionado para usted. Estamos en charlas de café, y hoy estoy muy honrado, muy, 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 así, mire, con las plumas de, de, papagayo, o no, José, cómo se llama, el pajarito este que habla bien, que tiene todos los colores bien bonitos, porque está, tengo una sirena de invitada. Así es, es una sirena que me dio clase a su, a este humilde servidor suyo cuando estaba en la maestría, y que en un día esclareció todas las dudas que llevé durante toda la carrera. Bueno, ese para mí, ese es el currículo más importante de mi querida doctora, pero la doctora Elvira Hernández Carvallido, es licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestra y doctora, primero en 1997, y luego doctora en 2003, de la misma disciplina, con orientación en comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, alias la UNAM. Este, recibió la medalla Alfonso Caso, que le otorgó esta institución por haber obtenido el mejor promedio durante sus estudios de maestría, ya hubiera querido yo siquiera acercármela a eso. También fue la primera doctora en Ciencias Políticas y Sociales, y perteneció a la primera generación del programa Interdisciplinarios de Estudios de la Mujer, PM, del Colegio de México de 1991 al 92, en el cual presentó su investigación en el periodismo de Rosario Castellanos. Y mire, le voy a cortar hasta ahí, son nueve páginas de biografía de la doctora, entonces podría aventarme tres horas hablando solamente, leyendo todos y cada uno de los grandes logros que ha hecho la doctora, los libros que ha escrito, que es poeta, que está en el Facebook, que es quien le quiere ser y siempre lo defiende. Y eso es lo que me encanta, yo la quiero, la tengo con mucha estima, doctora Elvira Hernández Carbellido, es un honor para la presentación de café, y mire, hasta ahora sí hice café de de veras. Gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Pues muy contenta de estar acompañándote, con el cariño, con los muy buenos recuerdos que hemos compartido, pero sobre todo pues con el amor a la radio, a la radio universitaria, que siempre nos arranca el corazón y nos hace decirles que sí, y estamos siempre ahí en la cabina y en el micrófono, así que muchas gracias. No hombre, para nosotros es un honor, ya tenía pendiente yo esta plática, porque ya van como dos o tres libros que ha sacado, que apenas pude comprar uno y no he podido comprarle el segundo ni conseguir el tercero, porque, híjole, ya sabe cómo se ve el mundo y la vida. Pero antes de entrar a esos detalles de su vida, de su vida actual, de estos grandes libros, que usted nos puede platicar de ellos en un ratito, primero platíqueme de usted, doctora, porque mire, usted tiene un aire juvenil que siempre la rodea, también, vamos a decirlo en el buen sentido de la palabra infantil, que se sorprende, que se deja llevar, que platica con sus chavos de una manera tan padre, cuénteme, cuándo dijo, me voy a ser periodista, investigadora, no sé, llegó un día y le dijo a su mamá, mamá, yo quiero escribir para decirle al mundo que está mal, como Mafalda, o cómo fue que usted se fue encaminando hacia este mundo de la investigación? Ay, pues, son situaciones que yo creo que principalmente siempre los maestros y las maestras son muy importantes, y pues desde que empecé a escribir en la primaria, pues siempre alguna profesora, ay, esta niñita escribe muy bien y que haga un poema para el programa del 10 del mayo y no sé qué más, entonces como que esa idea se va quedando de que, ay, ¿a poco sí escribiré yo bien, no? Entonces, pues sobre todo los profesores y mis profesoras me fueron ahí dando la confianza necesaria para sentir que sí, que sí era lo mío y que aparte me gustaba, entonces pues ya sabes, empieza una que hacer su querido diario, porque aparte me gustaba leer la pequeña Lulú y tenía su diario Lulú, entonces también como que eso te empieza a motivar, y claro, también desde chiquita mi mamá siempre me decía, ay, qué niña tan metiche, porque siempre andaba ahí viendo qué pasaba, y me encantaba tener información de toda la familia, pero así como que no sabía eso, qué significaba, y sin embargo en una telenovela de Angélica María, era Ana del aire, pero yo decía, ay, yo quiero ser sobrecargo y viajar por el mundo, como ella, ¿no? Me llamaba mucho la atención, y en uno de los capítulos alguien le dijo a Angélica María, a ella le gustó un muchacho en el avión y no sabía quién era, y le dice, oye, mira, ahí viene un periodista y eso saben de todo, viajan, siempre están informados de todo, y yo dije, guau, eso me gusta, eso quiero hacer, entonces siempre me acuerdo de esa anécdota, de ese capítulo, y ya en la secundaria pues empecé a tener como más confianza en escribir, y fíjate, en aquellos tiempos nos tocó enfrente de la secundaria ver un asalto, entonces pues oímos unos balazos, y así como, ¿qué pasó? Y recuerdo muy bien al fondo de la calle un hombre tirado, y un compañero me dice, órale tú, ¿qué quieres ser periodista? Y me dice, fíjate desde la secundaria, y le digo, oye, sí, pero no de nota roja, y la amiga y yo, de todas maneras ahí fuimos de chismosas, y nos regañó la directora, porque oye, como se nos ocurre ir a ver, este, ¿qué pasó ahí? Pero entonces pues ya, entré a la prepa, bueno, el CCH Sur, y ya pues ahí se confirmó más que nunca, que sí, que lo que me gustaba era ser periodista, y si decían que escribía bien, pues seguramente no me iba a ir tan mal escribiendo en los periódicos de aquella época, ¿no? Así empezó esta ilusión del periodismo. Y luego dicen que los medios de comunicación no son influyentes, ¿eh? O sea, creo que todos y cada uno de nosotros compartimos alguna anécdota de este tipo que dijo, guau, esta es la revelación. Y doctora, bueno, aparte que es SNI, y a ver, SNI, como dicen ahora, este, termina la prepa, entra a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, honrada, tres veces heroica, este, ¿cómo fue la vida de ser estudiante, mujer, en aquella época, en una carrera que era dominada, este, por los hombres, hasta donde yo recuerdo mis clases de periodismo, la historia era, si eres mujer y eres periodista, es de nota rosa, y párale de contar, ¿no? O sea, oh, sí, estuvimos en el bautizo de Juanita Pulinis, que estuvo muy padre, no sé, ¿cómo fue, cómo fue el universo de estudiar en esta facultad y de entrarle al mundo del periodismo dominado por los machos alfa? Pues mira, no, no fue complicado, porque también fíjate que la historia de mi familia creo que me ayudó bastante, porque mi mamá toda la vida, hasta la fecha, siempre dice, estudien para que solo dependan de ustedes, entonces eso me dio mucha confianza, y mi papá jugaba yo a fútbol, este, veíamos el box con él, nos llevaba a ver el béisbol, entonces como que yo nunca me sentía rara ni ajena en ninguno de esos escenarios que decían que eran para hombres, ya en la escuela, cuando yo quería jugar fútbol, y nada, tú eres niña, y yo, ay, pero qué tienes, soy buena portera, y ahí como que tú dices, bueno, qué pasa, si en mi casa nunca me han dicho no, qué raro, ¿no? Pero bueno, ya va uno ahí como acostumbrándose o demostrando, yo con los niños luego en el recreo me ponía ahí junto a uno, y yo paraba en un balón y, ay, Elvirita, quítate, le digo, pues déjenme jugar un rato, y ya me dejaban jugar, entonces creo que también aprendí como esta cuestión a veces de negociar, de demostrar lo que podía lograr, entonces cuando entré a la Facultad de Ciencias Políticas, en 1980, unas semanas después se murió John Lennon, y estábamos todos llorando ahí en la Facultad por John Lennon, yo me sentí como segura, tranquila, muy a gusto con mi espacio, y además así como que, wow, ahora sí voy a estudiar para lo que me quiero dedicar, ¿no? Entonces, es cierto, tenía más profesores hombres, uno muy especial, que fue Don Croylan López Narváez, que en ese tiempo escribía en la revista Proceso, y fíjate que él, entre perverso y, y bueno, y ahora digo, hasta también bien machín mi maestra, pero muy lindo, porque sí, en el salón, le teníamos mucho miedo, le tenían mucho miedo, porque reprobaba, era a veces medio cruel, pero, y aparte me dijeron, y aparte es misógino, yo dije, ¿qué es eso? Y ya tiene el diccionario misógino, y ¿a poco se odiará a las mujeres? Y ya en la primer clase llegó, nos asustó a todos, con su cigarro que en y viéndonos, y aquí, esto es para gente inteligente, y no sé qué hizo así, ¿no? Le aportó alguna pregunta, y yo mira la atrevida, oiga, es cierto que usted es misógino, y se me queda viendo, y me dice, sí, odio tanto a las mujeres que tengo una en mi casa, para estarla torturando, y bueno, dije, pues ya, dice que sí, va a ver qué pasa, ¿no? Pero, pues realmente pude trabajar muy bien con él, nunca se me olvida, te dejó un trabajo horrible, que era pasar, bueno, en ese tiempo, en máquina de escribir, todas las clases, luego todas las lecturas que te dejaba, el resumen de todas las lecturas, luego todo lo que hayas entendido de las clases, y de las lecturas, ay, y yo como siempre, niña nerd, ahí me puse a escribir, y el día que teníamos que entregarle el trabajo, pues compañeros traían 20, 25, ay, yo traía como 100 cuartillas, o sea, una cosa bien gargolada, y la empezó a ojear, me volteé a ver, y me dice, ya ve por qué odio a las mujeres, y me pone, me ve, y dice, si quieres seguir entrando a la clase, siga, y dice, pero ustedes, ya está aprobada, ay, imagínate, que un señor así te diga algo, y todos en el salón, así que, ay, la Elvirita tan calladita, y tan modosita, y ya se conquistó el maestro, entonces ese tipo de situaciones, a mí me daba, mucha fortaleza, mucha confianza, claro, llegó para mí alguien súper especial, que es Florence Toussaint, con quien estuve en varias materias, queridísima, que nos obligó a ir a la hemeroteca, a buscar periódicos viejos, y ensuciarse las manos, están los buscando, pero pues ahí marcó mi vida, porque encontré las publicaciones, de las primeras mujeres periodistas, y le dijo, oiga maestra, y esto vale la pena, porque, pues aquí los compañeros, me hacen rabiar, cuando me dicen, a ver, qué mujer importante en el periodismo, Selena Poniatowska, Cristina Pacheco, Lolita Ayala, Pati Chapoy, pues no, no tenía, no tenía referencias, más que las de la TELF, sí, entonces este, me decía, pues en vez de que te enojes, pues búscalas, entonces pues ahí las encontré, entonces realmente en la facultad, siempre me sentí a gusto, siempre me sentí segura, y bueno, pues tenías la decisión, de escoger a tus profesores, y profesoras, entonces quien yo veía, que me daba una luz, y hacía para provocarme, como don Proilán, o ya sea para apapacharme, guiarme como Florán, pues realmente, esos cuatro años, los disfruté bastante en la facultad. Doctora, híjole, bueno ahorita que habló de la doctora Florán, tú sientes que es cierto, me tocó también que fuera mi maestra, ahí con ustedes en la maestría, y sí, sí, era dura, pero sabía por qué era así, y entonces termina, encuentra usted a las mujeres periodistas, que eso es muy importante, ya que realmente hasta estos días, vemos muchas personas, que no sabemos, si mujeres periodistas, en qué siglo, no, en el siglo pasado, ¿cómo? Este, ¿fue posible? ¿Cómo fue posible eso? Ay, sí, sí, eso es, es muy bonito, porque te digo, yo también, no sé, por estas inquietudes, que ya veía, fuera de mi casa, donde a las niñas, no nos dejaban hacer cosas, o a las muchachas, nos costaban las cosas mucho más, que a los chicos, pues ya empezaron esas inquietudes, y también en el CCH, tuve una profesora, Patricia Cores, que nos daba la clase de ética, nos ponía a leer FEM, y nos ponía a hacer debates sobre el aborto, entonces, como que también eso me, me gustó, y pues ya al llegar a la facultad, ya traía esas inquietudes, y ese ruidito, ¿no? Entonces siempre, oiga, y las mujeres, oiga, ¿qué pasa con ella? Y no hay nada, niña, cállese. Claro que me daba coraje, pero, te digo que otra profesora, que ya murió, la maestra Eréndira Urbina, me decía, Elvira, no te enojes, si hay algo sobre ese tema, pues búscalo, y te digo que Florán, nos puso a trabajar periódicos del siglo XIX, y uno de ellos, me dejó hacer la biografía, de un director de un periódico, Víctor, Víctor Año Agüero, y que voy encontrando, que él le escribía, que en el Correo de la Señora, se le habló de la mujer, y dije, ah, caray, ¿papoco había periódicos para mujeres en el siglo XIX? Te digo que ya le comenté a Florán, y me dijo, pues busca ver, ¿dónde? Si no había casi nada, ¿no? Sí, entonces que a la hemeroteca, empecé a sacar este del Correo de la Señora, oiga, si existe ese periódico, sí, aquí lo tenemos, y también mira, los señores de la hemeroteca, yo los bendigo y los amo, porque, este, oiga, usted está buscando unos periódicos de mujeres, ¿verdad? Y yo sí, no en una miscelánea, que son así de periódicos revueltos, que se llamó Las hijas de la ná, pues no quiere revisarlo, y yo, señor, deme todo inmediatamente. Pues sí, ahí empecé, ay, qué maravilla, entonces empecé a encontrar estas publicaciones, me dijeron que María del Carmen Ruiz Castañeda, pues era así toda una eminencia, y muy generosamente me recibió en su cubículo, ahí en la hemeroteca, me dijo que ella tenía un texto publicado en una revista, lo busqué, y a la vez vi que ella citaba a un señor que se llama Portino Ibarra, y encontré sus libros en la hemeroteca, unos libros de 1935. ¡Wow! Yo digo que son los libros pioneros sobre el periodismo, porque el primer tomo, son sus reflexiones sobre qué es periodismo, qué tienes que escribir para ser periodista, y el segundo tomo dedicado totalmente a mujeres periodistas. ¡Wow! Jorge Portino Ibarra, pues bien solidario, también medio machín en algunos comentarios que hace en el libro, pero hacía un listado desde Leona Vicario, que él decía que era la primera periodista mexicana, ¡Wow! En los años 30 que él era reportero, y las periodistas que conocía de esa época. Entonces, pues esos libros, ¡Oh! ¡Ay! Me iluminaron totalmente, y pues ya en la hemeroteca encontré cuatro de esos periódicos, me la pasaba buscando, pues esas publicaciones, ahí ojeándolas, y pues haciendo la descripción, y de esa manera, pues terminé mi tesis de licenciatura, pero pues ya de ahí, también las profesoras así de que, ¡Wow! De esto no sabíamos nada, y yo dije, ¡Ay, ¿a poco? Entonces, pues me empezó a gustar bastante, y mi tesis de la especialidad, de maestría, de doctorado, y hasta la fecha, ando buscando a mujeres periodistas, que nuestro buen amigo Vicente Castellano siempre, ¡Ay! Yo no sé a qué más a la hemeroteca, llenarte de polvo, y a buscar cosas del pasado, pero me gusta. ¡No es en internet! Oye, pues, no, pero sí es cierto, porque, este, bueno, Vicente siempre es Vicente, este, pero, es cierto, los chavos de ahora, les encargo la tarea sobre algo X, o sea, no encontré nada, no encontré nada, no hay nada, ¿y cómo que no hay nada? Tienes internet que tiene la brutalidad de información, pero las hemerotecas, o sea, el periodismo escrito, no puede desaparecer, porque al final de cuentas, es la huella histórica, de donde se van a abrevar las fuentes, de los, de los que van a, en el futuro, como les digo a mis alumnos, miren, cuando lleguen a sus casas, los arqueólogos, y vean, que estaban alrededor de una tele, o que estaban así, que se murieron con la mano así, van a decir, ¿y esos aparatos, para qué habrán sido? Entonces, eso, eso me hace pensar en preguntar, ahora, en esta época, que tanto, se está estudiando el periodismo, de que, que se iba a cambiar, que si se, este, New York Times, ya nada más se vende, por PDF, o no sé cómo le hacen, la verdad, este, vienen cambios importantes, para el periodismo, y para los periodistas, y también, especialización, porque, el periodismo, como oficio, es una cosa, como investigación, es otra, es más bien una pregunta, que una, bueno, es una insinuación, ya sé que a ustedes les gusta, ese tipo de preguntas, dígame, cuéntenme, ¿cómo lo ves? pues, yo diría que, que el periodismo, es tan generoso, que lo puedes, ejercer, practicar, vivir, disfrutar, acercarte, de diferentes maneras, ¿no? Entonces, claro, lo primero que pensamos, cuando dices periodismo, pues, es ese oficio, ¿no? de salir a buscar la noticia, y por lo menos, yo en mi generación, en aquellos tiempos, en la Facultad de Ciencias Políticas, no sé, el 98%, llegábamos con esta idea, de aprender a, a cubrir, a salir a, a la nota, a entrevistar, y nuestros maestros, eran así, muchos de mis maestros, Manuel Buendía, fue mi maestro, y, bueno, el buen día, no daba clases en la facultad, necesitaba ya en su oficina, desgraciadamente, donde lo asesinaron después, en su despacho, ahí te atendía, y también te trataba, pues, yo digo horrible, ¿no? porque llegabas y, a ver, váyase a este lugar, y me traen la nota, dos horas, y salíamos corriendo, y tú decías, pero, ¿cómo la hago? Si no me ha dicho cómo, ya llegabas con tu nota, y el muy malvado, la empezaba a leer, ¿cómo no? Carvallido, siempre me decía Carvallido, Carvallido, a mí no me importa el cielo, ni las nubes, no sea poeta, váyase a filosofía, aquí es nota, son datos, y yo, ay, dije, no, este señor me va a reprobar, toda la vida, pero bueno, él, tantos profesores, que estaban formados, en la práctica, y realmente, yo no llevé así, un libro de cabecera, algún autor, porque los profesores, era lo que te enseñaban, aquí en ese momento, tenía uno muy bueno también, José de Villa, que escribía, en el día, y luego llegaba al salón, acompañado de alguien, lo sentaba, y nos decía, lo entrevistan, y así como que, espérenme maestro, ¿cómo crees? y pues a entrevistar, y se fijaba, quién preguntaba, quién hacía buenas preguntas, entonces ese oficio, fíjate, en la universidad, yo todavía, lo viví con mis profesores, y no se diga, ya cuando sales a trabajar, pues me tocó, de mis primeras, que fue a Sara Lobera, a quien amo y adoro, y siempre le digo, que es mi madre periodística, y pues Sara también, ¿no? Duda, gritona, nos hablaba con groserías, y solo así le hacíamos caso, unas cosas así, que todavía hasta la fecha, sigo escribiendo en su portal de noticias, y todavía me llega un mensaje, te digo, ay, qué hice mal, pero no, a veces es para agradecerme la colaboración, pero se impone ese periodismo de oficio, ese periodismo de arraigo, ándale, de estar ahí, pero al mismo tiempo en la universidad, también me aproximaron a ese periodismo, que te va convirtiendo en un profesionista, en un profesional del periodismo, ¿no? A que, me acuerdo, por cierto, también ahí con Sara Lovera, que había una mujer, que luego nos decía, van a hacer un articulito, de tal manera, y yo le digo, perdón, no sé, si está hablando del artículo de opinión, del reportaje, de la crónica, porque en la escuela me enseñaron, los géneros periodísticos, y Sara me veía como diciendo, digo, es que ayer también, no pueden llegar también, a pedirte lo que quieras, porque por algo, fíe a la universidad, ¿no? Yo ya traigo una idea de los géneros periodísticos, de su estructura, tal vez no sé cubrir una marcha, porque en la escuela nunca lo hice, pero sé que si me dejan hacer una crónica, hago una crónica, ¿no? Entonces, también esta manera en que ya llegas, como con una preparación que antes no tenías, incluso tus propios maestros de ese tiempo, pues tampoco tenían, porque te platican cómo aprendieron, pues ya en la sala de redacción, ¿no? Y bueno, nosotras ya con esta ventaja de estar en la escuela, de empezar a aprender, pero al mismo tiempo te das cuenta que para ese aprendizaje necesitas de la investigación, ahí en la facultad, Julio del Río, Alberto Dalat, empezaban a hacer esos pininos, de empezarnos a definir qué era el reportaje, qué era esto, dentro del periodismo, y también pues como que te empieza a interesar, y el mismo trabajo que yo empecé a hacer de las mujeres periodistas, de recuperarlas, de hacerlas visibles, dije, guau, eso también es parte del periodismo, la investigación, buscar los datos, claro, a veces tengo como, a veces yo digo que es una maldición, otras gentes me dicen que es una bendición, pero hay veces que en la investigación me dicen, ay, qué lástima que escribas como periodista, porque el trabajo se ve muy simple, y luego en el periodismo me dicen, pero tú eres investigadora, ¿qué andas haciendo aquí? Entonces, a veces una división media extraña entre el mundo del periodismo, la investigación, la academia, el oficio, la profesión, pero también si lo sabes enfrentar, o lo sabes asimilar, convivir de una manera agradable, pues no te incomoda, ¿no? Entonces, a veces en broma les digo, cuando voy a hacer una investigación, me pongo frac, ya lo escribo, cuando voy a hacer un trabajo periodístico, me visto como soy, y escribo también así, ¿no? Entonces, yo veo esa manera en que se integran, a veces se separan, a veces se ven feo, pero finalmente están conviviendo en un mismo espacio, y a veces en una misma persona. Exacto, doctora, y mira, bueno, y habla, diciéndole a los radioescuchas que la doctora ha ganado, si no mal recuerdo, el premio nacional de periodismo, ha sido también jurado del premio nacional de periodismo, es decir, a ver chamacos de mi escuela, que están escuchando esto, por el amor de Dios, pongan atención, porque luego creen que, porque en internet salió un tutorial de cómo ser periodista, ya son periodistas, y pues no, entonces, ahorita más adelante precisamente, porque tenemos que ir a una pausa rapidita, ay, lo bueno es que ya no hay spots del INE, gracias a Dios, ya no hay spots del INE, pero entonces la pausa va a ser muy breve, aquí en la tacita de café, continuamos con la doctora Elvira Hernández Carbellido, quien también es SNI, que no me acuerdo si también PROMEP, y que ya la escuchó usted, es una biblioteca andando, y hemeroteca, y hemeroteca también, y ahorita nos cuento un poquito sobre este trabajo de investigación, que ha estado desarrollando sus tres, cuatro libros, que tengo pendientes de leer, se lo juro que sí los voy a leer, sí los voy a leer, y vamos a la pausa, yo soy Jorge Sadi, y esto es la tacita de café, con la gran, gran, gran doctora Elvira Hernández Carbellido, vamos a una pausa. Estás escuchando La Tacita de Café 89.5 Estás escuchando La Tacita de Café Estamos de regreso, estamos de regreso aquí en La Tacita de Café, contigo cada mañana, bueno, también cada tardecita, porque el café a cualquier hora es bueno, entonces, hoy en este, en este episodio de La Tacita de Café, tenemos una invitadaza de lujo, ahorita en el, antes de salir a corte, hablábamos con la doctora Elvira Hernández Carbellido, que nos hablaba sobre la profesión, y la profesionalización del periodismo, sobre la, sobre el descubrimiento de las mujeres periodistas, a través de la investigación, que la llevó hacia el camino de, de esto, pero que también nace como una inquietud desde la infancia, y que no sabes qué es, o de dónde viene, pero que te impulsa, y los maestros son los que poco a poco te van ayudando, a que te dicen, ya para aquí, por aquí, por aquí, por aquí, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, derecha, 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 a uno su directo, y que ahora, la doctora, este, que también ese es mi uno, también, también muy metida en temas de, de feminismo, aunque había tenido maestros misóginos, buena onda, pero, este, yo, yo, con todo el respeto y el perdón, voy a decir un chiste muy malo, que siempre uso, yo soy macho de closet, doctora, porque, yo me declaro feminista, pero, a veces me salen actitudes, así como que no, ¿cómo nos podemos educar? o sea, o, bueno, antes de, antes de que me digas, porque yo así, mi esposa ya me tiene bien educado, entonces, la, la idea de, el feminismo, y el periodismo, cuéntame doctora, ¿cómo, cómo llegamos a ese punto? Pues sí, pues, te digo que ya en la escuela, yo andaba con estas inquietudes, ya había yo leído revistas, pero pues, era así como, una referencia solamente, sin embargo, pues ya, la inquietud estaba latente, igual, cuando pude hacer esta investigación, de las periodistas mexicanas, del siglo XIX, pues terminando mi examen profesional, un compañero, me dice, oye, pues, tú que estás trabajando mujeres, acaba de salir como una convocatoria, una invitación, de Berta Iriar, que está entrando como directora de revista FEM, la revista que yo había leído en el CCH, y está pidiendo a las jóvenes egresadas de la universidad, que se integren con ella a la revista, y me regaló la revista Proceso, mi amigo, donde entrevistaban a Berta, y efectivamente decía ella, que revista FEM era muy importante, pero como que estaba, en cierta manera, en un círculo muy elitista, para académicas, para investigadoras, y el feminismo tenía que salir para todas las personas, y una manera de lograrlo, era haciendo periodismo, entonces, pues sí, casi al otro día, me fui a revista FEM, que aparte me quedaba cerca de mi casa, ahí por el metro Miguel Ángel de Quevedo, y Berta Iriar, solidaria, linda, maravillosa, pues nos recibió como a cinco, seis chicas, y pues nos dijo, a ver, pues vamos a hacer un trabajo, donde estén las mujeres, donde podamos aprovechar los géneros periodísticos, y cualquier señora, mujer, niña, joven, lea revista FEM, le llame la atención los textos, pues nos pidió propuestas, Guadalupe Loaesa acababa de sacar, su libro de las niñas bien, y a mí me gustaba mucho Guadalupe Loaesa, y le dije, oye, y si la entrevisto, va a presentar su libro, me dijo, sí, pues órale, entonces ya entrevisté a Guadalupe Loaesa, hice mi entrevista, Berta leía los trabajos en voz alta, para que pues viéramos y aprendiéramos, ¿no? porque igual, pues esto no surge también, nada más por convicción, también tiene que ver educar, tiene que ver cuestiones, y pues a veces en tus comentarios, Berta decía, no, no, no destaquen que es bonita, destaquen que es una persona inteligente, nada más, pues tú estás acostumbrada, a luego esas cosas, porque las sigues escuchando en la sociedad, entonces nos iba corrigiendo los textos, pero ese número de revista FEM, que sería del 87, creo fue, cuando fui bien revista FEM, en julio del 87, se agotó, porque yo compré todos los números, porque me dieron primera, me dieron cortada, imagínate, yo ahí, entrevista Guadalupe Loaesa, y yo, wow, no lo puedo creer, entonces sí, yo estaba súper, súper feliz, y fui aprendiendo así con Berta, que leía nuestros textos, nos corregía, entonces ya nos mandaba, vete a cubrir, me acuerdo que después me mandó a cubrir, un evento que hubo en la Cineteca Nacional, sobre cine hecho por mujeres, que se llamaba, y ahora cocinamos imágenes, yo también, pues allí iba, y de pronto así, y esta señora fleca, ¿quién será de cabellos chinos? y pues es Marta Lama, yo ni sabía quién era, yo también, pues sí aprendiendo a identificar a las que eran, las feministas, bueno, las mujeres que estaban haciendo muchas cosas, y a los pocos meses, pues también, ahí nos avisaron, que el periódico La Jornada, iba a sacar un suplemento, que se llamaba Doble Jornada, entonces pues con mi tesis, bajo el brazo, fui a La Jornada, y hablé con Rosa Rojas, y le dije, hola, me dijeron que van a sacar un suplemento, no sé si les interese, que escriba sobre este tema, y ahí le pongo mi tesis, que le regalé de 250 páginas, y le empiezo a ojear, y me dice, ay qué padre, hazme tres cuartillas, de lo que hiciste, en esta tesis, te cae, te cae, así te cae, me lo escribí, me los mandé, y al otro, al otro mes, bien emocionada, esperando ver mi texto, en la Doble Jornada, y no salió, y que bueno, pues ni modo, igual no les gustó, igual ya no entró, y a los pocos días, me mandó Berta, a un evento, donde estaba Sara Lobera, que era la coordinadora, de la Doble Jornada, y acabando el evento, dije, pues la voy a saludar, y le pregunto, qué pasó con mi texto, y ay no, la Sara siempre, tan impresionante, no, ya llevo y le digo, hola, soy Elvira Hernández Carballido, ¿qué? ¿me vienes a mentar la madre, porque no publiqué tu texto? y yo así, no, no, yo vengo a presentar, ya no sabía ni qué decirle, dijo, estuvo bien, pero pues ya no pudo entrar, ¿quieres integrarte a la Doble Jornada? y yo, no, pues sí, pues ya me sumé ahí con Sara Lobera, a la Doble Jornada, entonces, pues con Sara Lobera, con Berta Iriar, y después entró Esperanza Abrito, a Revista FEM, pues con ella se empecé a aprender, lo que ya empezamos a llamar, periodismo feminista, ¿no? un periodismo dedicado a escribir sobre las mujeres, a darles voz a las mujeres, pero como con un objetivo que es la denuncia, principalmente, ¿no? de advertirle a la sociedad lo que es desigual, las diferencias que están causando inequidades, entonces, pues con ellas fui aprendiendo, y pues también me di cuenta que me faltaba más sustento, y fue cuando se abrió la especialidad en estudios de la mujer en el Colegio de México, donde estuvo Elena Urrutia, y bueno, y conocí gente maravillosa, como mis maestras, como a Marcela Lagarde, Graciela Hierro, Alicia Elena Pérez Duarte, que son las feministas, vacas sagradas de este país, y fueron mis maestras, entonces, un año y medio estuve ahí con ellas también, tratando de comprender mejor esto, pues a lo que ya me dedico, es de mil por ciento de tiempo completo, ¿no? Sí, porque, doctora, este, feminismo es para todos, me dijo, acaba de decir hace, hace unos segundos, hasta me sentí en la escuela, tomé la nota, dije, exactamente dijo feminismo para todos, ¿es posible que un hombre sea feminista? Sí, sí, aunque las chicas jóvenes luego vengan a pegarme, porque una vez en un evento, estaba con una muy querida amiga, que fue mi alumna también, hicieron la misma pregunta, y yo dije, sí, y ella dijo, no, pero ahí nos quedamos viendo a las, y digo, bueno, a lo mejor también son cuestiones de generaciones, y bueno, yo, todos los hombres que se han cruzado en mi camino, han sido solidarios, generosos, no puedo pelear con ellos, pero siempre en un plan de respeto, de cariño, de debatir, de ponerme a prueba, te digo que con Vicente Castellano, es mi prueba más dura, con los machines que amo, porque luego, me empieza a argumentar, y a cuestionar, y me obliga a que yo busque también, los mejores argumentos, para defender en lo que yo creo, y bueno, mira, lo he convencido tanto, que ahora hacemos textos sobre feminismo, y mujeres y género, y eso me gusta de mis colegas, que luego así medio se ponen resistentes, Rafael Ávila, el mismo Gabriel Sosa Plata, esos amigos con los que me pongo, a platicar de este tema, y los veo, o sea, los veo como entran, como les gusta, como les interesa, como quieren aprender, como empiezan a cuidar, muchas expresiones, que como ahorita tú dices, a veces, pues te sale el chiste machín, esto es lo que sea, pero bueno, es que, pues es que estamos en una sociedad, que te sigues saturando de eso, ¿no? Pero mira, aquí en la casa que vivo, con dos machines, mi hijo, y mi marido, me encanta, porque luego en los comerciales, empiezan a decir, ay, qué machista, le digo, ay, qué bueno, mira, ya estás aprendiendo, ya estás identificando los mensajes, entonces, bueno, pues sí, yo sí creo, sí tengo la convicción, insisto, es mi generación, porque veo chicas más jóvenes, que dicen que yo soy su maestra, de pronto en decir, ay, esta señora diciendo que sí pueden estar los hombres, y nosotras decimos que no, pero no, yo sí, yo sí apuesto a esa suma, yo sí apuesto a esa integración, también la misma Sara Lobera, hace poco que vino aquí a Pachuca, alguien también comentó, un muchacho dijo, oiga, yo me quiero sumar, y una chica también joven, le dijo, no, ustedes venían de su casa, no sé qué, y Sara Lobera, miras con qué talento, con qué prudencia, con qué precisión, le dijo, gracias por interesarte, yo te sugiero que hagas esto, que leas aquello, y seguramente te vas a poder sumar, sin preguntarnos, simplemente te vas a integrar, a nuestro camino, eso me gustó bastante, entonces yo por eso sigo apostando, que sí, que hombres y mujeres, podemos ser feministas. Oigan, y eso es muy importante, porque precisamente, si algo, hasta mi corto entender, que buscar el feminismo, es la equidad entre todos, y al final, y no el empoderamiento de uno, sobre del otro, como si fueran carreritas, a ver quién gana, y precisamente ahorita, que hay muchos jóvenes, que están aprendiendo, y que están viendo todas estas cosas, y muchos no entienden, y otros lo entienden mal, creen que ser feminista, es, no sé, ir a una marcha, y no, pero en su casa, siguen siendo malportados, con la novia, y, qué bueno que la escuchen, a ustedes decir esto, o sea, de que se puede hacer una integración, de ambos, bueno, también los no binarios, porque ya ve que ahorita, ya hay un, hay toda una playa, de categorías, que a final de cuentas, todos somos humanos, no sé si, eso me dijeron, me dijeron una vez, que era machista, por haber dicho eso, es que todos somos humanos, este, no entiendo por qué me dijeron, la doctora, pero, me perdí, volviendo, este, entonces, usted está en la Universidad Autónoma, del Estado de Hidalgo, sí me acuerdo yo, que tuve la oportunidad de ir con usted allá, hace ya un tiempo, ¿cómo van las cosas, doctora? ¿Qué tal sus alumnos? Pues yo soy muy contenta, ya cumplí dieciocho años aquí, me llevé, siendo un bebé todavía, yo tenía poquito allá, digo aquí, pero no, estoy muy feliz, realmente, estoy muy agradecida, con la Universidad Autónoma, del Estado de Hidalgo, llegué siendo periodista, y siendo profesora, me acuerdo que el primer año, que querían que entrara a Lesní, lo intenté, pero mira, recuerdo mucho eso, porque yo no me sentí, ni fracasada, ni nada, no entré a Lesní el primer año, pero me hicieron una carta, que desgraciadamente, luego perdí en el cambio de la casa, porque si la había yo guardado, en donde me decían, es usted una profesora, que ha formado a muchos estudiantes, con una trayectoria, reclutada, es una periodista, que ha abierto camino, del periodismo, no sé qué, pero no es investigadora, ha hecho sus tesis, pero nosotros le sugerimos, que trate de publicar, en un periodo de dos años, un libro, más capítulos de libro, que publique en unas revistas académicas, no solamente periodísticas, pero de verdad, mira la carta, yo la leí con mucho orgullo, y dije, sí, sí, es cierto, tienen razón, yo tengo que formarme, como investigadora, y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, me dio todas las herramientas, para hacerlo, claro, luego me dio miedo, y no quería yo ya entrar al elenco, luego ya, me convencieron, de que estaba trabajando, que ya había hecho, cosas más de investigadora, efectivamente, porque, pues sí, yo era muy feliz dando clases, y era muy feliz asesorando tesis, y escribiendo mis textos en FEM, y en la doble jornada, pero realmente, las únicas investigaciones, eran mis tesis, yo realmente, no había visto yo, este otro lado, también de, de la vida profesional, que es la universidad, y que es escribir, y, y analizar, y, y marcar pauta, y dar datos significativos, y aquí en la Universidad de Hidalgo, lo fui aprendiendo, empecé a sacar, pues mis primeros libros, que me apoyó la, la universidad, y entonces, pues fui creando también, esta línea de investigación, porque no sé si para mí, buena, para mi mala suerte, pues fui pionera, aquí en el estado, llegué, primero, por unos meses, o unos años, que muchas colegas, que, ya sabes, siempre entre la envidia, el cariño, la competencia, y todo, es muy difícil, pero bueno, a mí me ayuda el tiempo, ¿no? Entonces, pues yo ya tengo aquí, 18 años, pude, ser la pionera del cuerpo académico, que, que marcó pauta, en cuestiones de mujeres, de género, y de feminismo, aquí en el estado de, de Hidalgo, entonces, pues de esta manera, me pude hacer investigadora, tiempo después, pues ya estoy, en el sistema nacional de investigadores, también esto, aprendí del perfil PRODEP, que también, el año pasado, este, continué con mi, con mi estrellita PRODEP, entonces, pues vas, vas aprendiendo también, ¿no? Esta manera, en que puedes, trabajar con otro ritmo, a lo mejor, con otra perspectiva, porque te digo, me tengo que poner mi smoking, cuando tengo que escribir, un capítulo de libro, o un artículo, académico, porque sí, obviamente, debes de tener más cuidado, tengo todavía, muchos aires periodistas, entonces, luego pongo, los especialistas dicen, y, ¿dónde está la nota pie? ¿Dónde está la referencia? Y yo, ay, tengo, pero bueno, tengo que aprender a hacerlo, y lo, lo he aprendido, ¿no? Porque te digo, ya son, 18 años, aquí en la Universidad Autónoma, del estado de Hidalgo, pues con muchos libros, publicados por la universidad, publicados por mi editorial, que es editorial Elementum, que después, por unos problemas que tuve ahí, con la gente fea, que luego llega a ser tu jefe, y no te quiere apoyar, dije, no, pues yo no voy a llorar, si no me puede publicar ahorita la universidad, por estos boycotts que tienen estas gentes, pues voy a salir a tocar puertas, y mira, me encontré con editorial Elementum, que también, ya llevo muchísimos libros publicados, con ellos, y bueno, y otras editoriales de Cerno Femenino, de Mac, que son editoriales de mujeres, que también han creído en mis investigaciones, y pues me han apoyado para publicar. Oye, doctor, eso que dices es muy importante, porque luego uno, este, se mete en el, en el rollo de que está en la radio, y que hace esto, y que hace el otro, y las muchachas también, que se ponen a trabajar desde muy jóvenes, antes de salir de la carrera incluso, y, y se, y se les va, y se va, se nos va la vida en el trabajo profesional, y cuando volteas y dices, oye, pues todo esto que está haciendo puede servir, usted fue la pionera de su estado, bueno, yo diría que también en el país es de las pioneras, pero bueno, ese es mi punto de vista, yo pobre mortal, no quiero, ahorita me van a aventar pedrados por otros lados, pero, este, es importante, ¿no?, que las jóvenes en su propio estado digan, oye, pues sí hay, pero no hay lo suficiente, eh, ¿hay suficiente feminismo en México? ¿Así, trabajo bien hecho? ¡Pues es, no! Fíjate que ahorita a mí me da mucho gusto, porque no me había pasado como profesora, que mis alumnos, mis alumnas, de pronto, siempre les pido que me escriban algo sobre ellos, que de pronto me digan, soy feminista, creo en el feminismo, ¡ay, me sorprendo! Porque antes eso no me pasaba, y ahorita que ya, por lo menos tres, cinco chicas, chicos, se identifican, es, es muy, muy bonito, ¿no?, y muy satisfactorio, porque tú dices, bueno, pues casi 30 años de estar escribiendo sobre mujeres, buscando espacios donde escribir sobre este tema, pues es bastante representativo, ¿no?, entonces sí vas formando toda una trayectoria, que, pues yo digo que luego en mi caso no, no estoy pensando así, ¡ay, me voy a ser famosa, voy a ser pionera!, más bien me sorprendo cuando en algún lugar me dicen, aquí la pionera, y yo ahí, pues cae, en el 86 es mi tesis de licenciatura, no la quiero hacer sentir mal, pero yo estaba en la primaria, doctora, fíjate, qué horror! Y peor cuando yo leo a mis alumnos de que, este nací en el año 2000, y yo, Dios mío, ¿cómo crees? y de pronto, pues sí, van surgiendo estas cuestiones, y me pasa también con muchas amigas y colegas que me dicen, ¡ay, usted y yo estaba escribiendo un FEM, y yo estaba también, este, jugando, y pensando a la víbora de la mar, ¿no?, pero bueno, pues son los pasos que va uno dando, y también, pues el camino que tratas de ir abriendo, ¿no?, de ir convenciendo, de ir invitando, de ir sugiriendo, y a mí me gusta porque creo que sí he sumado muchas cosas, aquí en la Universidad de Hidalgo, te digo a dos, tres personas que, que realmente no creí que existiera la gente villana, pero sí existe, que existieron en un plan terrible, pero mi trabajo siempre me ha defendido, ¿no?, entonces ahorita, que desde mi querido rector, me, me busque a veces, y me diga, oye, va a hablar, va a haber algo de mujeres, y quiero que tú estés, la defensora universitaria, me considere su asesora, y le pueda yo sugerir, y acompañar en algunas cuestiones, y pues también que de pronto yo pueda convocar, para un libro, convocar para un evento, y la gente responda de una manera tan solidaria, tan alegre, tan amena, yo creo que esas son las cosas que, que te dan orgullo, que, que va sumando, y que si puedo de pronto, platicar de esto con los chicos, con las chicas, y que vean que, pues que siempre el entusiasmo, el compromiso, pero sobre todo el trabajo, es el que siempre te va a abrir mil puertas, ¿no? Doctora, y por cierto, este, cuéntenos de sus bebés, sus libritos, bueno, aparte de su bebesote, que ese, ya, ya tenemos el gusto de conocerlo en foto, eh, sus nuevos bebés, eh, son, van tres, es caja de herramientas, para periodistas, eh, soy malo para los nombres, doctora, usted lo sabe bien, este, pero, mejor cuéntanos a usted. No, pues mira, ahorita también, pues gracias a Editorial Elementum, a Maite Romo, que es súper solidaria, súper movida, y también a toda la gente, ¿no? Amigos como tú, en diferentes estados de la república, que yo sé que están ahí siempre, bien, bien unidos, y bien solidarios, pues eso, eso, eso logra, ¿no? Entonces, bueno, cuando fui presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, pues yo llegué también ahí con, con ya la, con la vivencia que tenemos todos los que vivimos en cualquier estado de la república, que amamos la ciudad de México, pero no es la única que existe, ¿no? Entonces, yo era a mí, yo veía eso, y lo vi más cuando me vine a vivir a Hidalgo, entonces yo decía, no, yo quiero que de verdad a mí sea la asociación mexicana, que realmente sea nacional, quiero ver a mis colegas de Coahuila, de Nuevo León, de Oaxaca, de Campeche, entonces estuve de Néstia queriendo hacer unos encuentros regionales, que lo sigo haciendo, a veces con el apoyo de a mí, a veces con el apoyo de mis amigos y de otras universidades, que van, van surgiendo de esta manera, y pues por eso puedo ir así como creando estos, estos, estos libros, o estas publicaciones, entonces gracias al encuentro regional empezamos a hacer una colección que se llama fragmentario de la comunicación rupestre, y hablamos de fragmentario porque don Raúl Fuentes Navarro decía que éramos una comunidad fragmentada, no dividida, sino fragmentada en muchos pedacitos maravillosos, y también alguien ahí siniestro, cuando yo propuse estos encuentros regionales, dijo, pero ¿cómo crees, Elvira? Discúlpame, pero en provincia, pues luego hay gente media rupestre, que la verdad hace unas investigaciones, yo dije, ¿qué? Ay, pero ahí mi querido amigo Salvador de León, miras, ¿qué? ¿con qué integridad le respondió? Le dijo, sí, mira, somos tan rupestres, que en Jalisco hay varios, es ni tres, que creo que, que en la Ciudad de México no hay tantos, y en Coahuila, y en todo, y le empezó a decir de varios lugares, y yo, entonces por eso le pusimos fragmentario de la comunicación rupestre, y ahí, para decirle que estamos trabajando, ¿no? Entonces, pues este año, pude sacar un fragmentario, del tema en Zacatecas, lo hicimos en Zacatecas, del tema de arte y comunicación, en el estado donde vamos a presentarnos, estuvimos también, el primer, el primer encuentro regional, por cierto, fue en Coahuila, no olvidaré a nadie de ustedes, que fueron tan solidarios, tan amables, yo vuelvo a ver un video, lo que hicieron sus alumnos, y yo me pongo a llorar, porque, y esto es lo que yo quería, que esté ahí Gaby de la Peña, que estés tú, bueno, que estén tantos colegas, diciendo que están haciendo, Gabriel Pérez, que lo adoro, bueno, todo, todo Coahuila estuvo ahí, súper solidario, y bueno, pues empezamos a sacar esos, esos primeros libros, con nuestros textos, con nuestras preocupaciones, porque, yo voy a las universidades, de los estados, y les pregunto, ¿cuál es el tema que quieren trabajar? ¿Qué es lo que les preocupa? Y pues aquí, Elvir, estamos en la frontera, estamos así, entre México y Estados Unidos, hay que hablar de ese tema, pues perfecto, ¿no? Entonces, bueno, en Zacatecas, quisieron trabajar el tema de arte, allá mi amiga Tere Velázquez, que es la directora, del sistema de radio y televisión de Zacatecas, pues hizo este libro, y mira, fue tan bonita la respuesta, que tuvimos que sacar dos volúmenes, porque compañeros que trabajan arte y comunicación, realmente fueron más de 20 textos, los que publicamos en este libro, que acabamos, ahorita acaba de salir el fragmentario, volumen 2, realmente los textos son muy bonitos, bueno, yo que te puedo decir, pero realmente, la edición es muy bonita, y yo estoy muy feliz, y bueno, pues también gracias a mí, gracias al grupo que tenemos, pues también ahí conocí a dos maravillosas personas, que son Aide Arellano y Arnoldo Delgadillo, y en 2019 ahí en Amiga en la UAM, donde nos saludamos también, así como novela, película, así en las escaleras de la UAM, estaban Aide y Arnoldo, maestra, venga tantito, venga, y yo, así como en el chisme, oiga, hay que hacer un libro sobre periodismo, necesitamos un libro más teórico, más académico, metodológico, y mira, salió Caja de Herramientas, en ese rinconcito que platicamos, y es un libro que ahorita ha sido muy bien aceptado, porque creo que hacemos reflexiones muy puntuales, sobre lo que es el periodismo, cómo se trabaja en el periodismo, qué metodología seguimos, yo, Venecia, con mi periodismo feminista, que escribí un capítulo con una colega de aquí, de Hidalgo, que es Alejandra Araiza, pues fascinada, entonces, pues ahorita he estado publicando con Editorial Elementum, principalmente por la rapidez, por la calidad, y porque, pues en tiempos pasados, mis jefas villanas no me apoyaban, entonces, bueno, en Editorial Elementum encontré ese apoyo, y bueno, Maite tan agradecida me dijo, doctora, le publicamos un libro individual, ¿qué investigación tiene? y yo, pues publiqué el libro de las primeras reporteras mexicanas, las primeras mujeres que empezaron a cubrir sucesos noticiosos, que fue Elvira Vargas, Magdalena Mondagón, Esperanza Velázquez Binga, y María Luisa Rosa, entonces, pues también pude publicar ese libro de esa manera, pero bueno, yo veo ahorita ya una luz de esperanza aquí en mi universidad, mi jefe, que fue mi primer jefe aquí en la universidad, está abierto y todo, y estamos haciendo un trabajo él, otro compañero y yo sobre las mujeres en la rotonda de personas ilustres, entonces esperamos que esa investigación nos la publique ya ahora sí mi universidad, pero que siga yo aprovechando estos escenarios. Oiga, doctora, me da mucho gusto, me creerá que yo participé en este y no sabía que estaba usted por ahí, no la vi, yo dije, es que me pusieron con lo electrónico porque pues ya sabe, el vato este que le sabe, es de ahí me puse yo a picarle y hablar de cosas que realmente yo no soy experto, pero me dio mucho gusto poder compartir con usted sin saberlo, hasta eso, sin saberlo, pero qué bueno que venga para estos lares, porque sí hace mucha falta que personas de calidad como usted, doctora, que siempre lo he dicho, que cada vez que me preguntan, es que el feminismo, lean a la doctora Lidia Hernández Carbellido, ahí, esa es la marabuena, ustedes no se metan en broncas, siempre lo he recomido porque es mi referente más próximo, y además por todo el cariño que le tengo, por supuesto doctora, porque usted siempre me ha tratado muy bonito, aunque yo no lo merezca a veces, y pues mire, desgraciadamente el tiempo, el tiempo es traidor, y el tiempo nos está alcanzando, pero tenemos unos minutos para que, si quiere desde lo rupestre, nos cuente algo, o quiera darle un mensaje a las chicas que están en comunicación, que están en carreras de periodismo, o en carreras similares, lo que usted quiera decir, es más un cebollazo, un saludo a su abuelita, o a quien usted quiera, tiene abierto el micrófono. Gracias, gracias, pues primero agradecerte a ti, agradecerle a tu universidad, que también la quiero muchísimo, Gaby de la Peña, que la considero una súper amiga solidaria, te digo que aquí en el encuentro regional, y de veras que yo sí lloraba, porque fue un evento súper bonito, y que lo tengo en mi corazón, y que eso me motivó a seguir adelante, y pues mira, ya vamos en el octavo encuentro regional, y eso es maravilloso, porque me encanta, me encanta sobre todo que se sumen los chicos, y las chicas que quieren estudiar comunicación, que sientan la pasión, el gusto, y sobre todo también en nuestros estados, que estamos haciendo cosas maravillosas, las universidades de los estados, en el ámbito de la comunicación y el periodismo, y eso también me gusta, y lo motivo, y lo comparto, y me encanta ir a las universidades, a charlar, de estos últimos viajes que pude hacer, antes de esta pandemia, y de esta manera de estar confinados, me acuerdo que fui a Colima, y fue bien bonito también, que los chicos platican, te preguntan, los motivas, ves como les empiezan a brillar los ojos, y yo estoy segurísima, que estamos en el mejor campo académico, que es la comunicación, y que tenemos un montón de cosas para decidirnos, a periodismo organizacional, a producción, y que de esta manera podemos compartir muchas ideas, darle voz a mucha gente, y entre ellas principalmente, pues a las mujeres, porque este compromiso feminista en mí, pues va a seguir latente, y espero también poco a poco contagiar, poco a poco hacer sentir, que el feminismo de verdad es un compromiso, no es una consigna, no es solamente un puño levantado, es realmente una actitud ante la vida, en donde creemos, que hombres y mujeres merecemos, los mismos derechos, las mismas oportunidades, que tenemos que avanzar, entonces pues en estos casi más de 30 años de trayectoria, pues estoy satisfecha, estoy contenta, y pues sigo todavía, todavía con ilusiones, con planes, y espero hacer el regional este año, que lo queremos hacer allá en Jalisco ahora, y pues seguir publicando, y seguir invitando a gente maravillosa como tú, a estos proyectos que se van abriendo, así que muchas gracias. No hombre, maravilloso usted, y siempre lo he dicho, o sea, se le quiere, se le quiere viendo, se le quiere bien, y es un honor para mí, poderla entrevistar, yo nunca me he considerado propiamente periódico, yo produzco audio, hago cosas en la radio, soy radiófono, no sé cómo decirlo, radiofonista, algo, una cosa así, pero me da mucho gusto, poderla tener invitada, y por ahí la voy a invitar también, luego ahí, tengo unos planecillos, que se están cosiendo, y necesito de su ayuda doctora, entonces ya luego platicaremos, pero mientras, quiero agradecerle por el hecho de haber estado con nosotros, y también, ya voy Marco, ya voy Víctor, ya sé, ya sé, estoy sobre tiempo, ya ve que el tiempo es traidor, desgraciadamente, y quiero agradecerle a la doctora Lidia Hernández, que había ido a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que se les extraña ya a los velloeirosos, luego nos daremos una vuelta, y también, que usted, que venga para acá un ratito, también, con nosotros, este, por las facilidades para esta entrevista doctora, y, pues, qué más le puedo decir, que es más que una dorada, este, díganos, ¿dónde conseguimos sus libros? Ya para despedir. Ah, pues, en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pues, en, en su librería, que tiene, que se llama Carácter, ahí pueden buscar, y ahí tengo varios libros, o en Editorial Elementum, con Maite Romo, también tienen su página de internet, y ahí pueden hacer los pedidos a, a distancia, y los mandan con, con mucho gusto, y pues, en algunas librerías, la única vez que he visto un libro mío en la ganda, y lloré, y, este, me arrastré por toda la, la librería, pero, este, también en algunas librerías, librerías del país, por ahí los pueden encontrar. Muy bien, doctora. Ahora sí, ya Marco, ya Víctor, ya voy, ya me despido, esta fue la tacita de café, hoy dieciocho de, de junio, ya casi se acaban, maestra, ya vamos, ya casi estamos de vacaciones, solo esperando a los de los extras, pero, nos vamos contentos, porque hemos tenido una plática de café, muy sabrosa, muy interesante, con la gran doctora Elvira Hernández Carvallido, pionera de los estudios, de periodismo feminista, y, también, gran maestra, muy querida, y adorada, por no solo yo, sino por, tres generaciones, contando generaciones de diez en diez, de gente que ha estudiado, esta maravillosa profesión, le mando un saludo a usted, y también a todos los queridos que escuchan, que nos siguieron a través de, 89.5 de FM, en Radio Universidad, en Torreón, y 104.1 de FM, Radio Universidad, en Saltillo, y además de todo, a los que están por Spotify, por YouTube, por Anchor, y por todas estas cosas maravillosas, que tenemos para retransmitir la señal, de la tacita de café, y de Radio Universidad, de la Universidad Autónoma de Coahuila, Yo soy Jorge Sade, y esto fue, La Tacita de Café, contigo cada mañana, ya le voy a cambiar el desdogan, hasta pronto. Terminada la taza, cada quien al trabajo, o a su casa, nos escuchamos en la siguiente conversación, en La Tacita de Café.